Hoy España vive, por tanto, insisto, gracias al esfuerzo de la sociedad española, una recuperación sólida. Acabamos de conocer esta mañana las previsiones del Fondo Monetario Internacional que elevan para 2016 el crecimiento de nuestro país. Elevan la previsión de crecimiento de España para 2016 al 2,7% y España, con ello, es el país que más crece de las grandes economías europeas. Estas previsiones del Fondo Monetario Internacional de esta mañana certifican que vivimos un momento de recuperación sólida de nuestro país. Pero, además, y quiero poner el acento, que se trata de una recuperación muy social, una recuperación muy inclusiva, porque estamos hoy en nuestro país traduciendo intensamente todo el crecimiento económico, el creación de empleo. Si la incertidumbre entra por la puerta, la inversión y el empleo salen por la ventana. Por tanto, yo les invito a que sigamos entre todos sumando, sumando voluntades para multiplicar juntos esas oportunidades que es lo que peran de nosotros todos los españoles. Gracias. 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 Gracias.